La Serena vive, La Serena vive su festival Playa, sol, estrellas, todo en un mismo lugar Donde todos tus sueños se hacen realidad Con el color de tu voz, el faro es la gran señal La fuerza de una canción La Serena vive su festival La Serena vive, La Serena vive su festival